La agricultura francesa es la más importante de Europa con una producción que supera los 71.000 millones de euros anuales. Una agricultura que en 1988 contaba con un millón de explotaciones agrícolas y que hoy no son más que 450.000. Los agricultores franceses buscan cómo salir adelante y lo hacen apostando por el método cooperativista. Las cooperativas ayudamos a identificar nuevos mercados, a introducir nuestros productos, aportamos una ayuda técnica, financiera y jurídica y avanzamos en la diversificación ayudando en el desarrollo de otro tipo de agricultura. Todos vamos en la misma dirección y defendemos los intereses comunes. Porque la vida de un agricultor o de un ganadero que trabaja entre 12 y 15 horas diarias, 7 días a la semana, no es fácil. Los ingresos medios no sobrepasan los 350 euros mensuales según las cifras de la mutualidad social agrícola. Y el número de suicidios es un 20% superior al de otros sectores profesionales. No llegan a final de mes, no logran pagar las facturas y en muchas ocasiones no pueden ni pagarse un salario. Los agricultores sufren, cada dos días hay un suicidio y nadie quiere hablar de lo que ocurre en el campo francés. En cambio, todos los políticos se acuerdan del campo para ganar el voto del sector agrícola. Todos proponen soluciones que estos campesinos consideran ineficaces, como lo ha sido la política agrícola común de la Unión Europea, que ha beneficiado a los grandes latifundios y hundido las granjas familiares. Los campesinos franceses quieren una política europea con una orientación diferente. No podemos seguir dependiendo de la especulación en los mercados internacionales sin que se tenga en cuenta lo que nos cuesta producir alimentos de calidad. Hay que tener una política que haga prueba de sentido común, que oiga nuestras necesidades y las del consumidor. Una política que deje de subvencionar por hectárea y volumen producido, algo que solo beneficia a los grandes productores. La crisis de la agricultura y la ganadería en Francia la pagan los agricultores y los ganaderos, pero no son ellos los responsables. Los responsables son los gobiernos, que desde hace décadas no han sabido prever la evolución del sector. Pero a pesar de todas las dificultades, hay una nota de esperanza. Aún hay jóvenes que siguen queriendo dedicarse al trabajo en el campo. Para mí es una vocación. Desde pequeño he estado en contacto con los animales y aprendo a gestionar una explotación, pero sobre todo, ser campesino sigue siendo una bonita profesión. Juan José Dorado, Hispán TV, París.